Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. ¡Gracias! Veamos lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte, si él es Hijo de Dios, él lo ayudará, y lo liberará de las manos de sus enemigos, sometándonos a una obviación y a la tortura, para conocer su templo y su valor. Pero, con la leudo a una muerte iludiciosa, porque dice, hay quien mire por él. Palabra de la luz. Palabra de la luz. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por nombre, con tu poder de fiel. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras al diente. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y colenta contra mí se ha atacado. Anda queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo, por eso te ofreceré, con agrado, con sacrificio, y que agradeceré al Señor tu inmensa bondad por mí. El Señor es quien me ayuda. En la Carta del Apodo Santiago, hermanos míos, donde hay un día de rivalidades, hay un desfote de toda clase de malas malas. Pero los que tienen la sabiduría, que vienen de Dios, son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, no silenciosos. Están llenos de misericordia, y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos cierran la paz y consejan grupos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas? Y los objetos entre ustedes. No es acaso las malas pasiones, porque siempre están en guerra, dentro de ustedes. Ustedes polician lo que no pueden tener, y acaban asesinando. ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrotarlo en placeres. Palabra de Dios, y acaban asesinando. Mi canto de alegría, aleluya, y canto de su paz. Mi canto de alegría, aleluya, y canto de su amor. Aleluya, 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 Dios nos ha llamado, Rubén y el Evangelio, para participar deineros que el Espíritu, y Dios nuestro Cristo. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con todos ustedes. La actividad del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban la idea. Pero Él no quería que nadie destruyera porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le dará muerte y tres días después de su hermano resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaú y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser entregado, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha dentado. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de la vida, contigo en mi Señor. Palabra de la vida, contigo en mi Señor. Que tiene prisa de poder a Dios hallar Cuando el nombre de Dios despierta en el tantancio Que en la oración le entrega toda su fe y su razón El amor de su dueño su corazón llenará Y hasta su pecho tan pequeño contenerlo no podrá Ay, viene un santo, Felipe el pueblo Y a todo el pueblo con cariño quiere a Dios de paz Viene mostrando una sonrisa Que tiene prisa de poder a Dios hallar